En su último día en el gobierno, el presidente Leonel Fernández sigue con su amplia agenda de inauguraciones y entrega de infraestructuras y equipos. Este miércoles inició con la entrega de 247 motocicletas a la Guardia Presidencial. Me mide la cruz con los detalles desde el Palacio Nacional. Gracias, buenas tardes. Con esta entrega, el mandatario señaló que compensa el trabajo que durante este periodo de gobierno ha realizado la Policía Nacional y militares de operaciones de la Guardia Presidencial, quienes han sacrificado de su tiempo para cumplir con la agenda de gobierno. En representación de los beneficiarios, habló el sargento de la Policía Nacional, Juan Aristides Guillén Reyes, quien ponderó la labor del presidente Fernández y ratificó el compromiso que él, como sus compañeros, tienen con el mandatario. Han estado empacado en labores propias del gobierno y pidiendo de vista que ustedes se están esperando, que ustedes no se van hasta que yo no cruce por el lugar. Anoche mismo creo que les crucé a las dos y media de la mañana. Es la última excusa que les pido y como recompensa, ahí les entrego ese motor para que lleguen más temprano a sus órganos. Es un honor para nosotros presentarles nuestra infinita gratitud por su excelente gestión de gobierno. Les propicia la ocasión para el nombre de toda la Guardia Presidencial y los policías que cubren la ruta presidencial. Mientras que a sólo un día para el cambio de mando, empleados en el Palacio Nacional continúan poniendo todo en orden para cuando tome posesión el nuevo presidente de la República, Danilo Medina. De mi parte es todo, retorno con ustedes al Centro de Noticias.